Cae la tarde otra vez sobre la ciudad Una imagen que la luz hace artificial Y del generoso sol ya no llega el calor En la noche entraré sin mi ángel guardián Tengo miedo de ceder frente a esta verdad Nunca más te abrazaré, nunca más tendré tu amor Estoy tan triste, aunque quiera evitarlo No sé qué hacer, no sé qué hacer sin vos Mi alma se tiñe con oscuros presagios Y ya no habrá más claridad sin vos Tu recuerdo es mi dolor que trepando va Como sombra que en la luz se consumirá La sonrisa es ficción, porque ni me creo yo Estoy tan triste, aunque quiera evitarlo No sé qué hacer, no sé qué hacer sin vos Mi alma se tiñe con oscuros presagios Y ya no habrá más claridad sin vos Siento en mí que caigo hasta el mar Siento en mí que caigo hasta el mar Del abismo y no sé nadar Me atormenta tanto este mantra No soy nadie, si aquí no estás Estoy tan triste, aunque quiera evitarlo No sé qué hacer, no sé qué hacer sin vos Mi alma se tiñe con oscuros presagios Mi alma se tiñe con oscuros presagios Y ya no habrá más claridad sin vos Estoy tan triste, aunque quiera evitarlo No sé qué hacer, no sé qué hacer sin vos Mi alma se tiñe con oscuros presagios Y ya no habrá más claridad sin vos Y ya no habrá más claridad sin vos